La dirigente ha explicado cómo ha pasado de ser una abogada del Estado a uno de los rostros más conocidos de la formación política. Y todo gracias a una red social. Macarena Olona ha desvelado cómo llegó a las filas de Vox. No fue por casualidad, ni ella decidió inscribirse, sino que Abascal y Espinosa de los Monteros fueron directamente a por ella. Fue en marzo de 2019 cuando contactaron con ella a través de la plataforma LinkedIn para sumarla a su proyecto. Asegura que tuvo algunos reparos, pero finalmente aceptó, a pesar de que había recibido ya otras propuestas políticas y siempre se negó. La dirigente de Vox ha explicado en un encuentro online en Executive Forum, que cuando recibió la invitación de ambos sintió un extraordinario vértigo. Ya que entonces se identificaba al partido de Abascal como una formación machista, xenófoba, ultra, de extrema derecha y radical, ha explicado. Pero frente a todas esas etiquetas, escuché de manera directa sus intervenciones y dije piensan como yo, ha rememorado asegurando que era el único partido en el que podía confiar. Poco después de ese primer contacto con los líderes de Vox a través de Internet, Olona pasó a liderar la candidatura por Granada en las elecciones generales de abril de 2019, y repitió puesto en la convocatoria electoral del mes de noviembre, logrando escaño en el Congreso. Sin embargo, Olona también ha revelado que había recibido otras ofertas para dar el paso a la política, aunque siempre las había declinado sin necesitar ninguna reflexión. Puesto que, a su juicio, Vox es el único partido que está representando la voz del sentido común, ha insistido. Pero antes de su llegada a la política, la diputada había estado ejerciendo como abogada del Estado y parte de su trayectoria profesional, entre los años 2013 y 2018. La desarrolló en el País Vasco, con una intensa actividad contra los homenajes a presos de ETA o presuntos casos de corrupción. También fue secretaria general de la compañía pública Mercasa, donde ha apuntado que llegó para levantar a la sombra de los presuntos casos de corrupción que le afectaban, pero su labor finalizó abruptamente cuando a finales de 2018 fue cesada para, según ha asegurado, impedir su declaración ante la Audiencia Nacional tras 15 meses de investigación interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!